Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de libros sobre apicultura, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es cría y manejo de abejas sin aguijón. El siguiente es curso de apicultura. El siguiente es manejo de las abejas nativas sin aguijón en México. El siguiente es las abejas nativas sin aguijón, melipón y en Aguazteca Potosiana. El siguiente es manual práctico de apicultura para las islas canarias. El siguiente es vida y creancia de abejas indígenas, San Fernando. Y por último tenemos texto guía de participante producción de miel de abeja. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.